Principios fundamentales de conteo Análisis combinatorio. En nuestra vida diaria, nos encontramos con varias situaciones en las que queremos saber de cuántas maneras puede ocurrir un evento. El estudio del análisis combinatorio nos ayudará a resolver estos problemas. Históricamente, el análisis combinatorio surge en el siglo XVI, ya que la sociedad dedicaba parte de su tiempo a los juegos de azar en los que se ganaban o perdían grandes fortunas. Se solía jugar a los dados o a las cartas, apostando diamantes, ropa de valor, caballos, etc. Por eso, en sus inicios, los problemas combinatorios se tratan en el contexto de los juegos de azar, con el fin de calcular las posibles combinaciones que pueden darse en una jugada o en varias jugadas, tarea que puede resultar tediosa y difícil cuando el número de combinaciones producidas es grande. Su estudio comenzó con los matemáticos franceses Blaise Pascal y Pierre Fermat, quienes experimentaron con mesas de juego y resolvieron problemas sugeridos por estos juegos. Otros matemáticos como Leibniz, Bernoulli y Euler continuaron el desarrollo de esta teoría que luego servirá como base para el estudio de la teoría de las probabilidades. El análisis combinatorio es una técnica, habilidad o arte de contar sin enumerar. En otras palabras, aprenderemos habilidades que nos permitirán conocer la cantidad de resultados que puede producir una experiencia aplicando los principios fundamentales del conteo y las técnicas para agrupar u ordenar elementos u objetos de un determinado conjunto. Principios fundamentales de conteo Nos permiten, de forma práctica, determinar el número de casos posibles en los que puede ocurrir un evento. Las técnicas de conteo son muy populares entre los matemáticos recreativos y abarcan dos principios fundamentales. Principio de adición y principio de multiplicación. Principio de adición. Si un evento A ocurre de m formas diferentes y otro evento V ocurre de n formas diferentes y no es posible realizar ambos eventos simultáneamente o uno tras otro, eventos mutuamente excluyentes, entonces el evento A o B puede ser realizado de m más n maneras diferentes. Usualmente este principio se utiliza si los elementos son similares, sirven para lo mismo y que se toma una sola vez. Distintas formas de viajar, distintas formas de comprar, distintas formas de cruzar un río, etcétera. Ejemplo 1. Si Rosa quiere viajar de Lima a Cusco y tiene a su disposición cuatro líneas aéreas y cinco líneas terrestres, ¿de cuántas maneras diferentes puede realizar su viaje? Resolución. Para que Rosa viaje, lo puede hacer de la siguiente manera. Por aire tiene cuatro opciones y por tierra tiene cinco opciones, lo que suman nueve opciones. Entonces Rosa tiene nueve maneras diferentes de hacer su viaje. Principio de multiplicación. Si un evento A ocurre de m maneras diferentes y otro evento V ocurre de n maneras diferentes, pudiendo realizar los eventos de forma simultánea o consecutiva, entonces los eventos A y B se podrán realizar de m por n maneras diferentes. Ejemplo 2. ¿De cuántas maneras se puede viajar de A a C pasando por B? Según el gráfico. Resolución. Sabiendo que para llegar de A a C debemos pasar por B. Analicemos la trayectoria del viaje. Si elegimos el primer camino de A a B, habría tres caminos para llegar a C. Si elegimos el segundo camino de A a B, habría tres caminos más para llegar a C. Entonces el total de maneras de viajar es 3 más 3 igual a 6. Pero otra forma de hallar el resultado es aplicando el principio de multiplicación. De A a B hay dos caminos y de B a C hay tres caminos. Así que el número total de formas de viajar es igual a 2 por 3, lo que es igual a 6. Juan decide regresar a su pueblo huancayo desde Lima y debe decidir entre viajar en bus o en tren. Si hay tres rutas para el tren y dos rutas para el autobús. ¿De cuántas maneras diferentes pueden hacer su viaje? Resolución. Del enunciado, se desprende que si la persona viaja en bus, ya no viaja en tren. Si viajas en tren, ya no viajas en bus. Entonces el número de formas de viajar en autobús o tren es 3 más 2 igual a 5. Así que puedes hacer su viaje de cinco maneras diferentes. Luis tiene a su disposición 6 pares de zapatos y 15 pares de zapatillas. ¿De cuántas maneras puede usar Luis estos calzados para ir a trabajar? Resolución. Analizando la situación, Luis tiene 6 pares de zapatos y 15 pares de zapatillas. Debe usar uno de estos calzados, ya sea solo zapatos o solo zapatillas. Hay 6 más 15, igual a 21 formas de usar los calzados. Daniel deberá pagar una letra del banco en alguna de las siguientes entidades A, B, C. En A lo puede cancelar en cinco ventanillas. En B lo puede cancelar en siete ventanillas y en C lo puede cancelar en dos ventanillas. ¿De cuántas maneras puede cancelar la letra del banco? Analizando la situación, Daniel tiene que pagar la letra del banco en cualquiera de las tres sucursales bancarias disponibles, es decir, en A o en B o en C. La conjunción RO no es excluyente, por lo que puede indicar que solo puedes elegir uno u otro. Entonces, las formas que tiene Daniel de pagar la letra del banco son 5 en A, 7 en B o 2 en C. El número total de maneras de pagar la letra del banco es la suma de todas estas opciones, es 14. Se lanza una moneda cuatro veces. ¿Cuántos son todos los resultados posibles de los cuatro lanzamientos? Resolución. En el primer lanzamiento, la moneda puede caer cara, C o sello, S. Supongamos que en el primer lanzamiento sale cara. En el segundo lanzamiento puede volver a salir cara o sello. Hay dos resultados posibles para cada lanzamiento y para cada resultado. El próximo lanzamiento puede ocurrir de dos maneras. Entonces tenemos que los posibles resultados de lanzar cuatro veces una moneda, donde en cada lanzamiento hay dos posibles resultados, serán iguales al producto de las opciones posibles para cada lanzamiento, es decir, dos por dos, por dos, por dos y esto es igual a 16. Ejercicio 5. En una carrera de mil metros participan seis atletas. ¿De cuántas formas se puede premiar a los tres primeros lugares si no hay empates? Resolución. Como obtener el primero, segundo y tercer lugar en una carrera es un evento que ocurre simultáneamente, tendremos que aplicar el método de conteo por el principio de la multiplicación. Para ocupar el primer puesto con seis atletas, hay seis formas distintas de obtenerlo. Para ocupar el segundo lugar, ahora con sólo cinco atletas ya que uno de los seis iniciales ya ocupaba el primer lugar, existen cinco formas diferentes de obtenerlo. Para ocupar el tercer lugar, con sólo cuatro atletas, hay cuatro formas diferentes de conseguirlo. Entonces, las formas de premiar serían, para el primer lugar hay seis formas, para el segundo lugar hay cinco formas y para el tercer lugar hay cuatro formas. Entonces, el número de formas es el producto de 6 por 5 por 4, que es igual a 120. Ejercicio 6. Juan tiene a su disposición cuatro pantalones, cuatro shorts y tres pares de zapatillas. ¿De cuántas maneras se puede vestir usando estas prendas, si todas son diferentes entre sí? Resolución. Analicemos la situación. Juan tiene cuatro pantalones y cuatro shorts, y sólo puede usar uno de ellos a la vez, o usar pantalones y no shorts, o sólo usar shorts y no pantalones. Como no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo, el método de conteo a usar es el principio de adición. Es decir, la forma de usar pantalones o shorts es 4 más 4. Ahora bien, como hay que combinar la ropa con cualquiera de los tres pares de zapatillas, que es un hecho que no depende de la selección de otra prenda y que a la vez se da consecutivamente después de haber elegido entre pantalones o shorts. Aplicaremos el principio de la multiplicación, así que a la operación anterior la multiplicamos por 3. Entonces tenemos que la forma de vestirse será de 4 más 4, multiplicado por 3, que es igual a 24 formas. Ejercicio 7. ¿De cuántas maneras podrá vestirse una persona que tiene 3 pares de zapatillas, 4 buzos, 2 de ellos iguales, 5 pares de medias y 6 polos, 3 de ellos iguales? Resolución. Como la acción de ponerse zapatillas, buzos, medias y polos es secuencial, el método de conteo utilizado para contar las maneras de vestirse será el del principio de la multiplicación. Entonces bastará con multiplicar el número de cada prenda de vestir para encontrar las formas de vestirse, pero hay que tener en cuenta que en los buzos cuando uno de ellos es igual a otro, las formas de ponerse un buzo sin repetir está dado por el conteo de adición de los dos buzos que no se repiten más uno de los buzos que se repite, y esto es igual a 3. De igual manera, las maneras de ponerse un polo sin repetir está dado por el conteo de adición de los tres polos que no se repiten más uno de los tres polos repetidos, y esto es igual a 4. Ahora sí, multiplicando todas las cantidades, tenemos 180 maneras de vestirse. ejercicio 8. En el gráfico, cada línea representa un camino por el que se puede transitar. ¿De cuántas maneras se puede ir de A hacia el C sin retroceder? Resolución. Hay dos formas de viajar de A a C, la primera es viajar directamente y la segunda es pasar por B. Como solo una de las formas se utilizará para lograr el objetivo de viajar, sumando las rutas de cada forma de viajar, sabremos cuántas maneras de viajar existen. En el gráfico, podemos ver que solo hay dos caminos de A a C, sin pasar por B. Pero viajar de A a C, pasando por B, es algo que tenemos que analizar, ya que hay tres caminos para llegar de A a B y cinco caminos de B a C. Como estos eventos ocurren uno detrás de otro, entonces las maneras de viajar de A a C, pasando por B, es de tres por cinco. Entonces, tenemos que el total de formas de viajar es tres por cinco más siete, que es igual a diecisiete.